Con los arianos, 23 la mariposa para los arianos, salud bien en mal amor también, pobre cuello, será un tiempo propicio para recibir y dar afecto, pero controle los arrebatos y la desconfianza. La desconfianza, a buscar un hostel, a buscar un hostel. Vamos a los taurinos, 20 la fiesta, bien en la salud y en el amor, no desaproveche la oportunidad de expresar sin miedo su sentimiento porque será correspondido. Vamos a Géminis, agua 01, salud mal amor, bien, día propicio para ampliar metas ya que tendrá la seguridad necesaria para conseguirlas. Muy bien Géminis, cáncer, los huevos 00, salud mal amor, bien, momento excelente para el arte y el amor, ideal para animarse a realizar actividades creativas. Leo 72, sorpresa, salud bien, amor mal, comenzará un ciclo de prosperidad basado en un cambio de profesión. O de rubro. O de rubro. Mirá. Vamos a Virgo, 96 el marido, después de la tormenta sale el sol, la pareja se consolida, más en la salud, bien en el amor. Bien los Virgos. Mirá bien. Librianos 92 el médico, salud mal, amor mal, Autito. Y otro Autito. Su estado alímico no le permite ver la luz al final del túnel, apoye, es en sus seres queridos. Bien. No le duran los amores, Autito. Scorpianos 35 el pajarito, salud bien, amor, también se sentirá con fuerza y ánimo para hacer todo lo que se proponga. Pasamos ahora Sagitario con el 98, salud bien, amor mal, en el amor llegó la culminación de un ciclo y el inicio de una relación superadora. Muy bien Sagitario. Capricornio 93 el enamorado, mal en la salud, bien en el amor, etapa ideal para consolidar la pareja o de entablar un nuevo vínculo con alguien del pasado. Con alguien del pasado, ojo. ¿Eh? Los Acuarianos los Piojos 87, mal en la salud pero finalmente bien en el amor. Bien, muy bien. La predicción de estabilidad con la pareja, encuentro y unión y buen momento. Buen momento, buen momento. Bien, bien, bien. Qué bueno. Y los Pisianos, la Vaquita 51, el Serrucho, salud, venís bárbaro, pero en el amor para trabajar, aumentarán los beneficios económicos y recibirán un dinero que ya lo daba por perdido. ¿Qué decidiste? Mirá vos. Te tocó en una tarasca. Y además te tocó el Serrucho. Y el Serrucho. Vamos a recordar, efemérides, que pasó un día como hoy, pero de 1910 se fundó la localidad de Inriville, ubicada al sudeste de Córdobes, Departamento Marcos Juárez. ¿Qué otro? En 1913, emplaza en la costanera sur de Buenos Aires, la Fuente Las Nereidas de la escultora tucumana Lola Mora. Muy bueno. Hoy es el Día Internacional de C. Toma, mira vos. Mira, tiene su día. Claro. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Bueno, muy bien, fantástico, maravilloso.